Vídeo 10 del sistema de venta web Ya llevamos eso Ahora queremos borrar Algunos ítems De la lista de compra Poniendo nuevo nuestro código Vamos a tener otro Otro encabezado Va a ser eliminar Eliminar Y vamos a arrojar Y vamos a eliminar Por ID Lo único malo de esto Es que claro, si yo quiero eliminar el 5 Se va a eliminar el 5 Completamente Lo que vamos a hacer Vamos a mejor eliminar Por índice Ya por ende Vamos a necesitar tener un índice O sea, aquí arribita Si el carrito está ok Voy a declarar un índice Igual 0 Entonces De hecho, cuando recorra Aquí Recorro el carrito Índice igual 0 Tengo otro TD Con un link puede ser Vamos a tener ahí Vamos a tener un link Vamos a tener aquí Eliminar Vamos a ir hacia La página Bueno, hacia controller Hacia un controlador que aún no está Eliminar 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 producto carrito Eliminar Procar Punto php Y el ID O el índice Index Va a ser igual a I Ya Para ello voy a tener que ir Añadiendo Un índice más a la lista O sea, ya tenemos esto Y si se fijan En la parte inferior Aquí Tengo los índices Del 0 1 2 3 4 5 6 Vamos a tener que arreglar esto Acá sería Colspan Colspan Ahí está Y ahora voy a poder eliminar Hacia eliminar Procar De controller O sea, el controlador Eliminar Procar Va a tomar Lo que venga viajando Insisto, este aún no está validado Nada Así que va a tomar El ID O el índice El índice que venga por Get Y se llama In Va a iniciar sesión Sesión Start Voy a preguntar De hecho ¿Dónde está el if? Aquí Aquí está el if Si sesión está Ya Bueno, es que si Si pincho es porque está Pero de igual forma Voy a hacer ese if Rescato Voy a eliminar Con unset Carrito Específicamente En el índice Que me pase el usuario O sea, yo digo Desde carrito Voy a eliminar El índice X Digamos Unset Listo Unset Ahí Elimino Y voy hacia Header Location Index Punto php Y ahí vamos a eliminar Orégano Bueno, controller Index WTF Ah, sí Porque estoy en En el controlador Tengo que volver atrás Ahí sí Ya Elimino Y no se elimina Bueno, vamos a ver Unset Vamos a ver si es que Realmente está eliminando Aquí un eco Se ha eliminado Eliminado Se ha eliminado Ah, porque no he subido El carrito O sea, eliminé el carrito Pero no lo he subido O sea, digo Tengo que De nuevo Decir que el carrito De la sesión Va a ser igual Al carrito Que ya eliminé El índice En específico Es por eso Que ahora sí Elimino 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 Y sigo eliminando Hasta que no haya No hayan datos Ahora igual Igual quedo con datos Eso es lo que me llama Más la atención A ver 23 Eliminar Bueno, ahí lo voy a tener Que ver en el otro video Ya, pero debió no haber De hecho Ah, porque sesión está arriba A ver Voy a hacer un if acá Voy a contar los ítems Le digo if Si count De carrito Se igual Igual a cero Voy a destruir La sesión O digo Sesión Unset Y voy a Eliminar Específicamente Carrito Sí A ver si funciona Ahí está Eliminar Chao Ahí sí Aún no está validado Añado Añado Como desaforado Elimino 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 Ah, mira ahí A ver Elimino Elimino Ese no se elimina Es decir Bueno, tengo un par de De errores ahí 0, 1, 2 Ya debe ser Por el tema Los índices Bueno, este video Quedo hasta acá Con ese error En el próximo video Vamos a solucionar ese error